En un día soleado en Australia Occidental, el pescador Wade Beasley se encontró con un enorme cocodrilo, que lamentablemente no parecía estar de muy buen humor. Originalmente se da cuenta de depredador que estaba acostado en el camino más adelante, y curiosamente decide caminar hacia él. Sin tratar de arrasgar su seguridad, intenta ir y grabarlo desde un ángulo diferente, pero desafortunadamente el depredador no ha terminado de demostrar su punto. Ahora que afortunadamente comprende el mensaje, decide dejar de grabar y alejarse por su bien. En el río de Plata, en Florida, una mujer estaba remando tranquilamente cuando de repente notó que un caimán bastante grande nadaba directamente hacia ella. Con el depredador negándose a dejarla sola, de repente ella intenta algo para defenderse. Todavía ilesa, afortunadamente, la mujer decide remar lejos del área por completo. Mientras navegaban en kayak por un río, dos amigos fueron enviados a una arriesgada misión de rescate, que definitivamente resultó ser una muy mala idea al final. Cuando comienza el video, se ve al hombre que está grabando tratando de recuperar un kayak perdido, que quedó varado a unos metros de distancia de un cocodrilo sentado en el borde de la orilla. Procede a acercarse y finalmente logra acercarse lo suficiente como para poder agarrar el kayak, pero cuando trata de alcanzarlo, las cosas toman un giro horrible. El cocodrilo persigue a los hombres mientras reman tan rápido como pueden, con la esperanza de perder al animal que se acerca rápidamente. Sin embargo, afortunadamente logran perder el interés del cocodrilo y viven para navegar en kayak otro día. Coyote Peterson de Brave Wilderness no es ajeno a los animales peligrosos, pero en este clip se encontró con algo que era más de lo que esperaba. Este aterrador encuentro comienza con Coyote y su tripulación, intentando rastrear a un enorme caimán americano. Después de rastrearlo, Coyote le habla a la cámara sobre el caimán, hasta que decide que necesita ser algo más peligroso para verlo más de cerca. Sin embargo, al final no se siente satisfecho con las imágenes que han obtenido hasta ahora, y decide darle vida a las cosas, haciéndolo impensable. Después de tener la oportunidad de haber luchado con este dinosaurio, finalmente decide que es hora de dejarlo volver a la naturaleza, pero no antes de intentar una última cosa. Afortunadamente, evade el ataque y logra mantener sus manos intactas, mientras termina el video dejando al animal solo y a todos a salvo. El siguiente clip comienza con un hombre grabando a un niño pescando en Florida, durante lo que pensaban que sería otro día normal. Se puede ver al niño luchando por llevar su captura a la tierra, ya que incluso un pez pequeño puede pelear con un niño tan pequeño. Después de luchar por un tiempo, finalmente logra acercar a su captura, pero justo cuando estaba a punto de agarrarla, algo más la agarra primero. Afortunadamente, el caimán agarra al pez en lugar de perseguir al niño pequeño, sin dejar a nadie herido. Este último clip comienza con un hombre acostado cerca de la orilla de aguas turbias, donde un caimán de 3 metros hace guardia. Procede a burlarse del depredador con un pez, desafiándolo a acercarse y a salir del agua, aparentemente sin miedo al animal. El caimán, incapaz de resistir el impulso, sale del agua y toma el pez que el hombre le había tirado. Después de tomar el pez y aparentemente querer más, se puede ver al caimán todavía observando al hombre, por lo que decide asustarlo rápidamente. Afortunadamente, el caimán se retira a las aguas turbias, y el hombre y su amigo se ríen a carcajadas cuando termina el encuentro. Después de que una gran tormenta inundara las calles de Badodara en India, sus residentes se preocuparon al ver un cocodrilo hambriento deambulando libremente, por lo que intentaron lo impensable. Cuando este increíble clip comienza, se puede ver a un hombre tratando de atrapar algo en el agua debajo de él, mientras también es muy cauteloso. Parece que empieza a tener dificultades, pero esto cambia inesperadamente, cuando saca algo del agua que lo sorprendió más allá de lo creíble. Luego procede a arrastrar al enorme cocodrilo lejos de las calles, y parece no tener miedo a pesar de estar a solo unos cuantos metros del feroz animal. Desafortunadamente, el clip termina abruptamente cuando el hombre arrastra al agitado depredador, y lo que sucede a continuación sigue sin respuesta. Este primer clip seguramente hará que tu corazón palpite más rápido de lo que un caimán puede atrapar a su presa. Al comienzo del video se puede ver a un hombre parado cerca de un enorme caimán, el cual aparentemente se prepara para atraparlo. Después de un tiempo, el hombre procede a arrojarle una toalla sobre la cabeza, y lentamente se coloca encima de la criatura para agarrarla. Poniéndose encima y detrás del depredador gigante, el hombre pone sus manos sobre el cuello del animal, incitándolo a hacer algo extremadamente escalofriante. Desafortunadamente, el video termina ahí, pero está claro que el hombre terminó bien al final. En Buffalo Bio, en Texas, el youtuber TheFishWhisperer y su amigo, estaban pescando bagres cuando de repente atraparon algo que nadie hubiera esperado. Inicialmente, todo parece ir según lo planeado, ya que logran atrapar uno bastante grande y mostrarlo con mucho orgullo a la cámara. Eventualmente, se mueven a un lugar completamente diferente del río, y continúan con sus asuntos cuando el hombre que graba, de repente atrapa algo que parece inusualmente pesado. Confundido sobre qué hacer a continuación, jala el caimán hacia él e intenta grabarlo desde más de cerca para poder capturar algunas imágenes interesantes. Mientras discuten sus opciones potenciales, de repente algo inesperado le sucede a la línea de pesca. Afortunadamente, logran escapar de esa situación ilesos, y simplemente continúan con su día como de costumbre. Comenzando de manera muy intensa, este primer clip seguramente telará la sangre después de que dos hombres navegaran demasiado cerca de un feroz caimán. El video comienza con unos amigos navegando en kayak en un río turbio, cuando se encuentran con un gran caimán que bloquea su camino. Pensando que el animal se movería hacia un lado, el hombre decide remar directamente hacia él, a pesar de que su amigo le aconseja que no lo haga. Lo que sucede a continuación podría sorprenderte. Desafortunadamente, lo que sucede a continuación sigue siendo un misterio, ya que la cámara se tambalea y termina el video. En un día soleado en Florida, el youtuber Carson Rod y sus amigos estaban dando un paseo normal por la naturaleza, cuando vieron a un caimán que terminó siendo un poco demasiado curioso. Sin estar esperando mucho, caminan tranquilamente por el parque durante unos minutos, hasta que finalmente se encuentran con un río turbio. Rápidamente, uno de los chicos ve a un caimán a su derecha, y valientemente se agacha cerca de la orilla del río, con la esperanza de llamar su atención. Ahora, a solo unos centímetros del caimán, el hombre, por alguna razón, permanece en el mismo lugar, mientras el curioso depredador de repente comienza a arrastrarse hacia él. No queriendo más problemas, afortunadamente todos deciden alejarse por completo y volver a su automóvil. En el río Adelaide, territorio del norte, un guía turístico que dirigía a un grupo de turistas, estuvo a punto de ser descuartizado por un cocodrilo feroz. El video comienza con un grupo de turistas a bordo de un bote, disfrutando de su aventura, y grabando a los animales a la distancia, que incluyen un cocodrilo que se acerca. Por unos momentos, todo parece ir bien. Sin embargo, las cosas empeoran cuando esto sucede. Rápidamente, el guía turístico toma un palo para tratar de asustar a los dos cocodrilos y evitar otro ataque. Afortunadamente para el grupo, los cocodrilos desaparecen casi de inmediato, dejándolos para disfrutar el resto del viaje en bote. En un río localizado en Texas, un hombre en un tranquilo viaje en kayak no tenía ni idea de en lo que se estaba metiendo. Al principio, parece estar remando tranquilamente río abajo cuando sucede lo impensable. Aunque es preocupante, aún decide continuar con su aventura, pero muy rápidamente se arrepiente de esa decisión. Desafortunadamente, el hombre deja de grabar y lo más probable es que simplemente se alejó del área por completo. En la orilla de un río en Australia, un grupo de turistas fue testigo de algo impensable cuando su valiente guía turístico intentó alimentar con la mano a un grande y hambriento cocodrilo. Al principio, los turistas comienzan a grabar mientras se puede ver al hombre salpicando su apetitoso trozo de carne en el agua para atraer la atención del cocodrilo. Con el enorme depredador, ahora solo unos pies de distancia de él, el hombre continúa montando un espectáculo burlando al animal cuando las cosas de repente toman un giro horrible. Con todos todavía en estado de shock por lo que acaba de suceder, continúan observando al enorme animal durante unos minutos más antes de cortar sus cámaras por completo. Durante un episodio especial en el programa Monstruos de Río, los roles invirtieron después de que los animales salvajes se acercaran sigilosamente a los humanos en lugar de ser al revés. Mientras pesca un monstruoso pez, Jeremy atraviesa las aguas turbias sin esperar la aterradora sorpresa que se le avecina. Estamos definitivamente no solos. A medida que avanzan más y más por el río, un cocodrilo se acerca sigilosamente a los hombres, observando a Jeremy directamente a los ojos. Este coca sigue subiendo y subiendo justo en frente de donde está tratando de pescar. Lo único que no quiero suceder es que se acercan en la línea. Eso no sería. El animal finalmente se acerca demasiado a su bote y Jeremy se ve obligado a golpearlo con un remo para ahuyentar al depredador. Afortunadamente, la situación no se intensificó y Jeremy y su equipo se alejaron remando del cocodrilo que se negaba a retroceder. Este escalofriante encuentro comienza con un hombre grabándose a sí mismo navegando en kayak hacia un cocodrilo que parece estar dormido. Acercándose cada vez más y más, finalmente termina solo unos centímetros de las mandíbulas del depredador y lo que sucede a continuación. Y lo que sucede a continuación te darás calofríos por toda la columna. Afortunadamente, el animal simplemente decide saltar al agua y no al kayak del hombre cuando el video llega a su fin. En Wilmington, en Carolina del Norte, un hombre que pescaba tranquilamente al borde de un estanque terminó siendo el desafortunado objetivo de un caimán bastante curioso. Todo parece ir según lo planeado, ya que el hombre logra atrapar con éxito algunos peces sin tener ningún problema. Sin embargo, su estado de ánimo cambia rápidamente una vez que ve la cabeza de un caimán de tamaño decente que sobresale y lo observa fijamente. Aunque es aterrador, no le da mucha importancia e intenta seguir pescando cuando sucede algo que le hace cambiar rápidamente de opinión. Sin tratar de arriesgar su seguridad, el hombre decide moverse a un lugar diferente con la esperanza de continuar con sus asuntos en paz. Desafortunadamente, no pasa mucho tiempo antes de que las cosas se pongan mal otra vez. Con el implacable caimán dejándose a dejarlo solo, simplemente decide alejarse por completo y volver a casa. Este encuentro lleno de adrenalina comienza con dos hombres que se acercan a un cocodrilo gigante que se esconde en las aguas turbias. Se puede ver a un hombre sosteniendo un palo con una piraña en el otro extremo con la esperanza de alimentar al cocodrilo, pero a medida de que comienza a acercarse, las cosas toman un giro sorprendente. Después del horrible encuentro, el hombre procede a acebar al animal nuevamente, pero afortunadamente el depredador se alejó nadando, terminando el video ahí. Mientras protagonizaba un programa llamado Famosos en Peligro con Bear Grylls, un hombre llamado Joseph Gordon-Levitt tuvo la aventura de su vida después de encontrarse con un enorme cocodrilo en el momento equivocado. El espectáculo comienza con Joseph y Bear Grylls corriendo por el caluroso cañón africano, tratando de navegar por el terreno rocoso de la mejor manera que pueden. Después de bajar por una cornisa empinada, continúan su viaje solo para encontrarse con un cadáver de búfalo en descomposición cerca de un cuerpo de agua turbia. Sin embargo, lo que descubren en esa agua es aún más aterrador. Proceden a quitarle el búfalo al cocodrilo para usarlo para la cena más tarde. Mientras Bear Grylls roba el cadáver del búfalo, Joseph se encarga de lidiar con el cocodrilo. Afortunadamente, Joseph logró mantener a raya al cocodrilo con el palo, mientras que Bear Grylls tomaba la cabeza del búfalo para tomar lo que pudieran de ella. Dos amigos se acercaron mucho al peligro después de ver a un cocodrilo tirado en un campo de golf y decidieron acercarse. No vas a creer lo que hicieron a continuación. El clip comienza cuando se puede ver a un hombre acercándose al animal que se ve acostado en el campo de golf en Puerto Vallarta, mientras su amigo lo graba desde lejos. Se acerca al depredador y finalmente se encuentra solo unos centímetros de obtener una buena imagen o de ser su próxima comida. Después de tomar un par de fotografías al cocodrilo decide que ya ha tenido suficiente, pero decide tocar al animal antes de irse. Afortunadamente el cocodrilo mantuvo la calma durante todo el encuentro, a pesar de estar a solo unos centímetros del hombre peligrosamente curioso. Mientras exploraban al aire libre, un grupo de turistas pagó el precio por aventurarse demasiado cerca de un caimán impaciente. Este intenso clip comienza cuando unos turistas en un bote ven a un caimán más adelante e inmediatamente comienzan a grabar. En contra de su buen juicio, el grupo se aventura más cerca del caimán y pronto se arrepienten de sus acciones porque esto sucede. Afortunadamente para todos a bordo, el caimán no tiene ningún interés en quedarse en el bote y decide saltar al agua. Cerca de un río en Brasil, un grupo de amigos tuvo un encuentro aparentemente normal con un cocodrilo que desafortunadamente dio un giro muy brusco. Inicialmente intentan mantener una distancia bastante segura del depredador a medida que comienza a arrastrarse desde el agua más adelante. Nada parece fuera de lo común ya que simplemente se quedan ahí viendo al animal cuando de repente ven detrás de ellos. temiendo por su seguridad, todos comienzan a retroceder rápidamente cuando el cocodrilo hambriento comienza a caminar justo en su dirección. Con el animal viéndolos fijamente, el grupo de amigos se queda ahí observándolo y eventualmente dejan de grabar por completo. Durante un viaje al Parque Nacional Madidi en Bolivia, un hombre llamado Daniel tuvo la experiencia de su vida cuando fue testigo de algo que no podía creer. Este video comienza mientras que todo parece normal cuando Daniel graba su guía turístico alimentando con peces a un pájaro exótico en el río poco profundo. Sin embargo, el guía turístico finalmente tiene otra idea. Después de varios segundos de atraerlo, algo finalmente se mueve en las aguas turbias y lo que sale del agua seguramente te aterrorizará. milagrosamente, el guía turístico procede a alimentar al cocodrilo hambriento con el pescado e incluso hace esto. Afortunadamente, el depredador no fue por las manos del hombre o este encuentro fácilmente podría haber tenido un resultado completamente diferente. Cerca de un río en Florida, el youtuber Kachemal Fishing salió con su amigo en un viaje de pesca aparentemente común que desafortunadamente tomó un giro extremadamente inesperado. Rápidamente comienzan a grabar cuando el hombre de repente atrapa un pez al final de su línea que extrañamente parece un poco más pesado de lo habitual. Pasan unos cuantos minutos del hombre tratando de sacar su ceñuelo de la boca del caimán cuando lamentablemente notan que comienza a enredarse en el hilo de pescar. Ahora desesperados por encontrar una solución comienzan a caminar a lo largo del río con la esperanza de que el caimán finalmente se desenrede sin tener que hacerlo ellos mismos. Afortunadamente logran escapar de esa situación ilesos y simplemente continúan con su día como lo tenían planeado originalmente. En un río de Florida el youtuber Blue Gabe acompañado de su pequeño perro salió a remar con una amiga cuando desafortunadamente terminaron en aguas infestadas de caimanes. Sin esperar que sucediera gran cosa los tres parecen estar pasando un rato muy divertido remando por el tranquilo río. Sin embargo después de unas horas Blue Gabe de repente ve algo en el agua justo al lado de él. mientras flota sobre el depredador comienza a preocuparse por la seguridad de su perro y rápidamente le ordena que se mantenga fuera del agua. No queriendo que su perro se lastime afortunadamente decide dejar al caimán solo y simplemente se aleja remando con su amigo. Mientras navegaban en un bote en Texas un grupo de amigos terminó siendo el desafortunado objetivo de un caimán bastante grande y agresivo. Inicialmente comienzan a grabar después de ver al depredador asomando la cabeza fuera del agua justo al lado del motor de su bote Tratando de evitar cualquier confrontación intentan alejarse del caimán cuando lamentablemente decide que no los dejará ir tan fácilmente aún en shock por lo que acaba de suceder los hombres continúan conduciendo por un rato cuando el animal de repente decide volver por más Finalmente el caimán decide dejar a los hombres solos y simplemente se aleja por completo Durante un viaje en bote en aguas infestadas de cocodrilos un grupo de turistas tuvo el susto de sus vidas cuando se encontraron con un enorme cocodrilo Al comienzo del clip el grupo se encuentra con un gran depredador tendido en las orillas del río aparentemente pacífico pero peligroso A medida que se acercan al cocodrilo el hombre que graba les advierte que se mantengan alejados pero es demasiado tarde porque el depredador ya tiene los ojos puestos en ellos acelerando lo más rápido que pueden el camarógrafo lucha por mantener la cámara firme después de estar aterrorizado por el enorme animal afortunadamente la enorme criatura no los persigue más pero el grupo se queda alerta sabiendo que un gran depredador acecha debajo de ellos En Blue Springs en Florida un hombre y su esposa emprendieron una emocionante aventura de snorkel que dio un giro bastante inesperado originalmente el día comienza bastante bien ya que ambos parecen estar divirtiéndose explorando el fondo del lago sin embargo en algún momento el hombre ve lo que parece ser un caimán acechando en las sombras justo enfrente de él debido a que no se ve muy claramente valientemente comienza a nadar alrededor del depredador durante unos minutos con la esperanza de capturar algunas imágenes más convincentes sin embargo después de un tiempo el hombre siente que ha visto suficiente y finalmente decide alejarse nadando del área por completo durante un viaje en bote en Corby Villabong dos aventureros se encontraron con un enorme cocodrilo que los dejó huyendo para salvar sus vidas al inicio de este aterrador video se puede ver a los dos hombres navegando cerca y grabando un enorme cocodrilo que está acostado cerca de sus bebés probablemente tratando de protegerlos a medida de que los hombres se acercan al depredador y hacen más ruido este comienza a notarlo y de repente hace esto la acción que realiza el gigante cocodrilo asusta a los dos hombres y deciden que es mejor alejarse antes de que las cosas se salgan de control mientras pescaba en aguas turbias en indonesia un youtuber popular conoció a un competidor inesperado tan paciente como él en su búsqueda de comida el clip comienza con un hombre conocido por sus videos de pesca que espera pacientemente cerca de la orilla de un río a que un pez muerda el anzuelo después de un par de minutos finalmente atrapa varios peces y los muestra con orgullo a la cámara después de que termina de reemplazar los cebos procede a sentarse y a esperar nuevamente hasta que un visitante aterrador lo interrumpe inesperadamente afortunadamente retrocedió justo a tiempo para evitar más problemas lo que le permitió abandonar la escena y continuar su video en otro lugar en florida central dos hombres intentaron su suerte en capturar a un caimán bebé de un estanque cuando la madre cercana por desgracia decidió lo contrario con la ayuda de una red uno de los hombres se acerca al agua y se las arregla para atrapar a un caimán bebé rápidamente intenta tomar el control sobre él para poder mostrarlo a la cámara cuando ocurre lo inimaginable el hombre intenta comentar acerca de la situación pero pero la furiosa madre caimán no ha terminado de demostrar su punto ahora seriamente temiendo por sus vidas ambos hombres deciden tomar rápidamente su equipo y abandonar por completo la zona antes de que algo malo suceda en australia un grupo de turistas desprevenidos tuvo un encuentro con un cocodrilo de agua salada hambriento que no salió exactamente como esperaban todos con entusiasmo sacan sus cámaras después de ver al depredador nadando hacia su bote con la esperanza de montar un espectáculo el día turístico cuelga un delicioso trozo de carne sobre el depredador e intenta llamar su atención varias veces lo que sucede a continuación no es lo que esperaba los turistas dejaron de grabar y lo más probable es que continuaron su día normalmente en un río en florida un hombre estaba pescando pacíficamente en su tabla de remo cuando un encuentro aparentemente normal con un caimán rápidamente empeoró durante la primera mitad del día el hombre parece estar disfrutando de su tiempo en el río e incluso logra pescar con éxito algunos peces desafortunadamente las cosas rápidamente dan un giro inesperado cuando de repente ve a un caimán nadando a su derecha con el depredador ahora acercándose a él no tiene otra opción que luchar por su seguridad intenta alejarse remando pero desafortunadamente el animal se niega a retroceder tan fácilmente ahora que el caimán vuelve a estar debajo del agua el hombre aprovecha esta oportunidad e inmediatamente se aleja remando mientras aún puede este intenso clip comienza justo cuando un grupo de pescadores dirige su bote hacia la costa para observar de más de cerca a un enorme cocodrilo que acaban de ver sin embargo justo cuando su bote se acerca las cosas de repente toman un giro horripilante no queriendo más problemas el grupo decide dejar en paz al cocodrilo enojado y continuar con su día Danny y sus amigos del canal de youtube Swamp and Stump estaban en un viaje de caza de patos en Florida donde realmente no esperaban que sucediera mucho después de unas horas de caza exitosa desafortunadamente se encontraron con un enorme caimán comiendo a uno de los pobres patos que fueron derribados anteriormente como estaban a punto de irse de todos modos el hombre que filma intenta cruzar el pantano para llegar a su canoa en el otro lado pero el depredador hambriento se niega a dejarlo ir tan fácilmente después de su primer disparo de advertencia el hombre continúa caminando hacia su canoa cuando se da cuenta de que lamentablemente la bestia aún lo está persiguiendo aquí es cuando decide hacer su segundo disparo para realmente evitar que el peligroso animal se siga acercando se puede ver claramente el impresionante tamaño del caimán cuando pasa junto a él en su canoa imagina lo que hubiera pasado si no se hubiera dado cuenta digamos que no querrías algo así cerca de ti en el sur de África la pacífica expedición en canoa de unos hombres se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando su aparente encuentro con un cocodrilo se convirtió en una situación que puso en peligro su vida mientras rema por el estrecho río el hombre que graba salta de miedo después de avistar una enorme cabeza de cocodrilo saliendo del agua en la distancia acerca la cámara para capturar el enorme tamaño del animal cuando de repente desaparece de nuevo en el agua turbia la cámara deja de grabar y lo que sucede a continuación lamentablemente sigue siendo un misterio el youtuber australiano las cas lewis y sus amigos se encontraban pescando un barramundi cuando pescaron algo que absolutamente nadie se esperaba después de encontrar finalmente el lugar adecuado para pescar uno de los chicos casi inmediatamente atrapa algo que parece inusualmente pesado eventualmente ellos comienzan a ver burbujas que flotan a la parte superior lo que les lleva a sospechar lo peor muy probablemente se ha comido el pez que habían capturado originalmente el cocodrilo ahora tiene el señuelo de pesca completamente atascado en su boca negándose a arriesgar para herir el animal los chicos deciden que intentarán cortar el sedal lo más cerca posible de la boca comprensiblemente orgullosos de sí mismos simplemente siguen con su día como si nada hubiera pasado el youtuber australiano lascas lou y su amigo decidieron que era un día perfecto para salir a pescar después de llegar a una isla comienzan a buscar a su alrededor con la esperanza de encontrar el lugar perfecto finalmente se encuentran con una laguna remota y deciden instalarse ahí por el día después de múltiples intentos finalmente logran atrapar un pez pero desafortunadamente batallan por sacarlo del agua de manera segura cuando louis se acerca al agua para agarrar al pez con un palo puedes ver claramente la cabeza de un aterrador cocodrilo asomándose y viéndolos fijamente afortunadamente todavía ilesos de los depredadores devuelven al pez al agua e intentan atrapar algunos peces más pasan unos minutos cuando louis ve unas burbujas de un cocodrilo nadando en su dirección muy probablemente esperando su oportunidad de atacar afortunadamente ambos se dan cuenta de que quedarse ahí es demasiado arriesgado y deciden dar por terminado el día ni siquiera puedo empezar a explicar la suerte que tuvieron esos dos mientras navegaban en kayak por el río Nilo Blanco de Uganda estos desafortunados turistas tuvieron que luchar por sus vidas contra un feroz cocodrilo tan pronto como comienza el video vemos a los hombres golpeando brutalmente la superficie del agua con los remos de la balsa en un intento por asustar al depredador cercano creyendo que el animal se ha ido el grupo de turistas deja de golpear el agua por un momento pero rápidamente se arrepiente de su decisión cuando el remo se pierde en la lucha otro miembro del grupo rápidamente le entrega otro para continuar con la pelea afortunadamente para los turistas el cocodrilo retrocede y se aleja nadando dejándolos para celebrar su victoria el youtuber John Meslin y su hijo Cameron estaban en un estanque local tratando de tener una divertida sesión de pesca con la esperanza de que todo saliera según lo planeado mientras Cameron atrapa su primer pez del día e intenta mostrárselo con orgullo a la cámara ya puedes empezar a ver las ondas en la distancia del caimán hambriento que se aproxima afortunadamente el niño se da la vuelta en el último segundo y se da cuenta del peligro que se avecina creo que ambos saben lo que hubiera pasado si no hubieran visto al depredador a tiempo esperemos que sean más cautelosos a partir de ahora en el parque de la reserva grassy waters en florida una pareja inocente estaba dando un paseo común por la naturaleza cuando experimentaron algo que los dejó completamente traumatizados al comienzo del video la mujer se encuentra con un pobre pájaro blanco que se encuentra enredado en un hilo de pescar y comienza a acercarse lentamente con la esperanza de liberarlo antes de que pueda continuar sucede algo que la hace arrepentirse inmediatamente de su decisión con la mujer aún en estado de shock por lo que acaba de suceder proceden a grabar unos minutos más antes de decidir poner fin a su video un hombre de florida que iba en un simple kayak se encontró con un enorme caimán que no parecía muy contento de tener una visita al principio toma su cámara justo después de ver al animal en el agua a un par de metros de él desafortunadamente su bote empieza a derivar lentamente hacia el depredador lo que le lleva ahora a empezar a preocuparse por su seguridad ahora a escasos centímetros el intimidante animal retrocede unos pasos pero finalmente se detiene para mantenerse firme en su terreno el hombre simplemente deja que el bote pase completamente por encima de él él se queda sentado anodadado en Burkina Faso un camarógrafo pagó el precio por aventurarse demasiado cerca de un impaciente cocodrilo el estresante video comienza con un turista detrás de la cámara que ve a un cocodrilo descansando en la orilla tomando interés en él con la esperanza de poder ver más de cerca la persona detrás de la cámara se acerca unos cuantos pasos alterando así al depredador llevando a un horrible evento el clip termina abruptamente durante el ataque por lo que no está claro lo que sucedió después cerca de Grand Harbor, Texas el youtuber Jordan Armacos decidió llevar a su perro Aria a un emocionante viaje en kayak poco sabía él que por desgracia esas aguas estaban infestadas de caimanes hambrientos mientras rema tranquilamente alrededor del lago el hombre inmediatamente aleja a su compañera de la orilla del kayak justo cuando ve la cabeza de un caimán asomándose fuera del lago probablemente esperando la oportunidad de atrapar a la pobre Aria Aria come here Aria come here come here come here I for real think that was a gator right there intenta abandonar el área pero una vez más se ve obligado a jalar a su amiga hacia atrás después de ver la cabeza de otro caimán frente a él ahora temiendo seriamente por su vida y la de Aria da la vuelta al kayak y rema lo más rápido que puede para alejarse de esos peligrosos depredadores espero y no esté pensando en volver pronto con su amiga mientras andaba en bicicleta por un sendero en Florida un hombre se encontró con un enorme caimán que lamentablemente no parecía muy feliz de tener una visita después de ver al depredador desde la distancia el hombre comienza a acercarse sigilosamente por detrás con la esperanza de obtener algunas imágenes interesantes ahora solo unos metros de distancia del enorme animal intenta asustarlo para que se aleje del camino con el caimán todavía completamente imperturbable por su presencia el hombre frustrado se vuelve un poco más agresivo con su tonalidad ahora desesperado por encontrar una solución decide intentar algo diferente sin tratar de arriesgar más su seguridad decide caminar de regreso a su bicicleta y procede a pasar con mucho cuidado al depredador de un río en Costa Rica un grupo de turistas fue testigo de algo que los dejó boquiabiertos cuando su valiente guía turístico trató de alimentar a un cocodrilo hambriento con sus propias manos antes que nada el guía turístico comienza a grabar y luego camina casualmente hacia la orilla del río con la esperanza de atraer la atención del cocodrilo luego todos ven la cabeza de un cocodrilo que sobresale del agua cuando el valiente hombre comienza a alimentarlo con algunos trozos de carne con el enorme depredador justo frente a él por alguna razón el guía turístico permanece a solo unos centímetros de su boca mientras lo observa fijamente todos a bordo pasan los siguientes momentos observando al cocodrilo pero el guía finalmente comienza a caminar de regreso al bote y deja de grabar un hombre australiano salió con unos amigos cerca de un río remoto con la esperanza de divertirse después de haber atado una cuerda la rama de un árbol se prepara para sumergirse en las aguas aparentemente seguras lo que sucede a continuación podría sorprenderte afortunadamente el cocodrilo falló su mordida por unos centímetros ahora en estado de shock el hombre inmediatamente nada de regreso a la orilla y sale del agua lo más rápido que puede no tengo ninguna duda de que este día lo marcó de por vida este intenso clip comienza con este hombre grabando todo su entorno antes de balancearse sobre una cuerda hacia el agua con su cámara en la mano durante unos segundos todo parece estar bien y el nadador continúa grabando el agua clara hasta que esto sucede inmediatamente el hombre asustado nada rápidamente hacia la orilla y afortunadamente puede escapar justo a tiempo en el río en el río en Australia una expedición dio un giro muy brusco cuando un valiente guía turístico intentó alimentar de cerca a uno de los cocodrilos más grandes del país los turistas encienden sus cámaras mientras se puede ver al hombre salpicando su apetitoso trozo de carne sujeto a un palo largo en el agua para atraer la atención del cocodrilo el depredador hambriento muerde el anzuelo y nada lentamente hacia la orilla del río donde el guía continúa montando un espectáculo provocando al animal con su caña ahora peligrosamente cerca del bote el guía continúa con su exhibición atrayendo al cocodrilo con más carne cuando las cosas comienzan a ponerse un poco inseguras desafortunadamente el video termina ahí y lo más probable es que los turistas simplemente continuaron con su expedición en Oak Island Carolina del Norte un grupo de policías y agentes de la vida silvestre se encontraron en un enfrentamiento con un caimán de 10 pies de largo y trataron de capturarlo ahora ve cómo sucedieron las cosas cuando la cámara comienza a rodar vemos al animal con una correa bastante larga siendo sacado de un área residencial por tres oficiales mientras el animal hace todo lo posible por escapar los hombres continúan jalando de él y cuando lo tienen donde quieren se dirigen a su auto para traer un enorme contenedor de metal después de traer el contenedor los valientes policías se ven obligados una vez más a luchar con el depredador que se niega a caer sin dar una pelea finalmente los expertos altamente profesionales logran contener al reptil y lo transportan a su vehículo con la esperanza de regresarlo a la naturaleza en silver springs en florida dos hombres en una relajante aventura en kayak lamentaron haber remado tan cerca de un enorme caimán al principio ven lo que parece ser un caimán más joven que se está ocupando de sus propios asuntos a la derecha del bote ellos simplemente lo pasan de largo normalmente y proceden a mirar a su izquierda por alguna razón el hombre decide sumergir su cámara en el agua justo al lado del depredador afortunadamente logra sacar las manos de manera segura y procede a filmar a la enorme bestia cuando lamentablemente comienza a acercarse a su bote temiendo por su seguridad los hombres deciden reducir la velocidad del remo y simplemente dejar que el caimán siga nadando solo una instalación de vida silvestre un hombre desprevenido se dio cuenta de que estaba siendo acosado después de ver a un sigiloso cocodrilo del Nilo viéndolo fijamente desde el agua con la esperanza de conseguir una reacción decide provocarlo lanzando un palo al agua afortunadamente decide perdonarlo y simplemente regresa a las aguas turbias en un rancho en Florida el youtuber BlueGave estaba colocando trampas para langostas con sus hijos cuando se acercó demasiado a un pantano aparentemente seguro sin esperar que nada malo suceda continúan con su día normal y logran colocar con éxito algunas trampas en los estanques cercanos mientras evitan cualquier problema en algún momento se encuentran con un pequeño pantano y deciden y deciden que también podría ser un buen lugar para colocar una trampa aún en estado de shock afortunadamente logra recuperar su trampa de manera segura y procede a moverse alrededor del charco con la esperanza de localizar al caimán con su bastón ahora temiendo por la seguridad de sus hijos decide que sería mejor para todos si continúan con su día en otro lugar antes de que alguien salga lastimado mientras pescaba sábalos en un campo de golf en los callos en Florida un hombre recibió el mayor infarto de su vida cuando menos se lo esperaba al principio todo parece estar bien y el pescador se ocupa de sus asuntos aparentemente sin ser molestado de la nada la cámara gira a la derecha y las cosas toman un giro extremadamente brusco escondido en la hierba a unos cuantos metros del hombre hay un enorme cocodrilo esperando para atacar después de ver al depredador el pescador asustado inmediatamente sale corriendo pero finalmente regresa para mostrar a sus espectadores al depredador desde la distancia habiendo visto suficiente finalmente decide dejar el área por completo para continuar pescando en otro lugar mientras navega en una canoa por un río una mujer se sorprende por una interacción bastante extraña entre su valiente barquero y un enorme cocodrilo al principio el viaje transcurre sin incidentes pero tan pronto como el par ve un enorme cocodrilo acercándose a una velocidad alarmante las cosas toman un giro más interesante al llegar a la canoa el depredador se da la vuelta y parece comenzar a alejarse nadando pero desafortunadamente regresa unos segundos más tarde para tomar un bocadillo el valiente hombre continúa alimentando al enorme animal con sus propias manos durante un rato cuando las cosas se tornan bastante feas después de agotar su canasta de carne el barquero se despide de su reciente nuevo amigo y continúa su viaje mientras navegaban en algún lugar de Indonesia dos lugareños se encontraron con un enorme cocodrilo que lamentablemente no parecía estar de muy buen humor inicialmente el video comienza después de que uno de los hombres ve y decide acercarse a un enorme cocodrilo que yace inofensivamente en su nido pasan muchos minutos sin que suceda ninguna locura mientras los lugareños permanecen en su bote justo al lado del depredador mientras conversan casualmente sin embargo eventualmente las cosas de repente toman un giro peligroso cuando esto sucede afortunadamente para ellos el cocodrilo parece no estar interesado en los hombres y se aleja nadando en el turbio río mientras en el parque en el parque everglades en florida una pareja decidió emprender una aventura rápida de remo cuando experimentaron algo realmente inesperado en general todo parece ir según lo planeado y parecen estar disfrutando de su tiempo en el bonito lago desafortunadamente la energía cambia rápidamente cuando el hombre vea una sombra misteriosa en el agua junto a él después de unos minutos de remar a su alrededor finalmente logra ver claramente al cocodrilo en un intento por obtener una imagen clara del depredador baja valientemente su cámara al agua varias veces pero no logra capturar nada bueno sintiendo que ya han visto suficiente intentan alejarse remando cuando lamentablemente el cocodrilo tiene otros planes ahora realmente temiendo por su seguridad deciden abandonar completamente el área esperando salir de ahí completamente ilesos en sudamérica un grupo de turistas en un bote hizo que su guía turístico intentara alimentar a unos cocodrilos hambrientos cuando sucedió lo inimaginable después de ver a los depredadores desde el otro lado del río deciden mirar más de cerca y estacionan el bote en la orilla al contrario de lo que haría la mayoría el guía turístico salta al agua con un trozo de pollo en las manos e intenta provocar que los cocodrilos comiencen a acercarse finalmente capta su atención y procede a alimentarlos valientemente de cerca mientras los aterrorizados turistas se ven obligados a observar ahora temiendo por su seguridad vuelve a subirse al bote pero aún intenta continuar con el espectáculo desafortunadamente la mujer que graba no está del todo lista para lo que está a punto de suceder sintiendo que ya han visto suficiente el grupo decide poner en marcha el bote nuevamente y dejar a los cocodrilos en paz antes de que alguien salga lastimado